Y ya durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás No es inscribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música literal Nada nos libra Y nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas A mí pienso evitar Un roce secreto Vamos Perú A mí pienso evitar Un roce secreto Vamos Perú No le enviaré Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Vamos! ¡Vamos!